Poemas del libro Plegarias en la Noche Larga de Amalia Mercedes Avaria Poema de la Noche Larga ¿Cuál es el tiempo que no es? ¿Qué es esta quietud de la palabra donde no veo tus ojos, ni el mar, ni el corazón de la noche? ¿Cuántos rostros perdidos, olvidados, nos llaman desde un temblor nocturno hacia sus muros de mármol, sus lágrimas ocultas? Oh, el tiempo esconde su disfraz de lobo y nos miramos en silencio, agazapados en la noche larga. Cárcel de luz, dime, ¿qué es? ¿Qué es esta noche donde no hay cuerpos, ni pieles, ni besos, y las mortajas huyen a una tierra abierta hacia la muerte? Tantos hombres arrimaban sus ojos a los aplausos de las marionetas. Yo los vi, había musgos en sus pechos, falsos laberintos, torres devorando el cielo, y una tristeza de animal muerto como una cruz que cae y cae. También vi una mujer huyendo hacia un campo sin siembra, páramo de oscuras semillas estancadas, y un niño atrás con lágrimas de prisionero. Si fuera el camino del árbol, donde cada hombre, cada mujer, entregase su corazón muerto, su cólera, el acero ensangrentado, el vasto lodo de un mundo sin piedad. ¡Oh, las heridas se adornan con moños resplandecientes, pero estás solo, y ningún viento podrá devolverte tus raíces! ¡Ay, esperanza! Vendrá la resurrección de las estrellas, y los párpados tirarán sus cenizas al pozo de las espinas. Miren allá, detrás del abismo, la apertura del cielo, una mujer con un lirio de agua, un cuarzo desnudo, un rubor vivo en el horizonte, y un pájaro, varios pájaros, un pájaro en mi ventana. Brillante oscuridad La brillante oscuridad de la nada viene con su flor marchita. El perro aúlla con una voz de hombre mientras el silencio trepa por los balcones desiertos. Algunos aplauden, no se sabe a quién, y una mujer mira un álbum de fotos carcomidas. Como en paréntesis Escondiéndose, refugiándose en tapiales, muros, fortalezas Donde quedó la mañana abierta, donde reposa la tarde, los disfraces ocultan las muecas, hemos envejecido. Abismo lateral Con la caída todo se precipitó, la nervadura, la corteza, el hilo invisible de la sabia. Todos sentimos que el precipicio andaba suelto y ahora el estallido es cruel y sonoro. Las fogatas perdían su luz y la tierra ardía. Un hombre gira en su escritorio con los ojos vacíos. Cada uno tiene su dolor Cada uno tiene su dolor Su pie al borde del abismo Sus huecos grises Un águila observa desde lejos La presa está disponible Sueño ¿Salimos del sueño con palabras o nos llega la luz, un trueno, una caricia? ¿Seguimos en el sueño o nos vamos? Sufrimiento de la palabra También sufre si no siente el esqueleto Esqueleto o cáscara vacía Fundación de una palabra Vibración anterior Inútil tanteo cuando no aparece Solo pierde un vacío Impronunciable Pero queda el pavilo Si la cera se derrite Queda el pavilo Como final de luz Y hueso definitivo Raíces de un árbol tumbado La majestuosa forma invisible No quiere morir Abajo, en el fondo, aún murmuran Hilos encendidos Que tiemblan Me tiemblan Con resistencia de cuerpo vivo Antes de morir Casi ruinas asfixiadas Buscan en la tarde Un reflejo Una mínima huella del sol De aquella ternura De las formas vivas Siento el dolor de las ramas En un mundo desgajado Un perro husmea el desamparo Y se va lentamente Amalia Mercedes Avaria El Answer El Answer El Answer El Answer Deños en elwendal El ax